En las últimas horas hemos encontrado gente que incluso todavía no ha sido presentada a la prensa, el ministro, cubanos con recursos económicos, se han encontrado, se han detenido cuatro cubanos la antenoche, con recursos económicos, se han detenido venezolanos, este colombiano que ha caído, que es de las FARC, no es el único, y se ha estado dando, parece ser que alguien en el país se ha estado... Perdón, uno es argentino, pero hay otro que ha caído de las FARC en Yapacaní, ¿no es cierto? Ah, caray, yo sabía. También es... sí, sí, hay uno que tiene, que lo han derrado por disparar a un joven, entonces estamos encontrándonos gente que está haciendo subversión en nuestro país, que está haciendo sedición en nuestro país. Se han capturado cuatro médicos cubanos, presuntos médicos cubanos, tienes toda la razón, con alrededor de 700 mil bolivianos, alrededor de 6 mil dólares. En sus primeras declaraciones indicaron que era para pagar a movimientos sociales, como los mágicos, llamados mágicos, que hay acá. Después cambiaron sus declaraciones, se está procediendo a la investigación correspondiente. También el día de hoy, algo que no... una información que no ha salido todavía, Fernando, que te la doy como exclusiva, hemos capturado cuatro venezolanos con uniforme de policía venezolana en una zona del Beni de Bolivia. Los encontraron con armamento en la zona del Beni y han sido detenidos y trasladados a la fiscalía y he dado orden que hagamos un operativo mañana y los traigamos a La Paz para presentarlos a la prensa nacional e internacional. Era gente que estaba conspirando contra el gobierno boliviano.